Eso es lo que quiero, ver bien a mi pueblo, que mi pueblo siempre esté mejor. Pero yo soy un soñador, que mi pueblo siempre esté mejor. Mi nombre es Vanessa Castro Álvarez, yo soy una mujer negra, bisexual, periférica y caribeña de la ciudad de Cartagena. Creo que el impacto de mi trabajo radica en el propósito y en el talento de poder contar, escribir y narrar otras historias. Las historias de las mujeres negras, no solo la mía, sino también la de otras mujeres que han vivido situaciones similares a las mías. Quiero hacer parte de este cohorte de vanguardia étnica porque creo que es una oportunidad para potencializar mi talento, para abrir otros espacios y para tener un espacio donde mi literatura, donde mi arte y donde lo que escribo tenga un espacio en el que se pueda resaltar. Soy vanguardia étnica porque creo que no siempre hemos tenido la oportunidad de contarnos y de narrarnos. Creo que otros han tenido esa oportunidad de hablar por nosotros. Y en ese sentido creo que este es el espacio, o puede ser un espacio, para comenzar a encontrar otras formas de narrarnos y además hacerlo visible.